Estamos al interior del Mercado Modelo en el puesto 3205 y vamos a conversar con la señora Isca Panduro López. Ella vende jugo de frutas, sándwiches, desayunos, digamos así. Señora Isca, pero usted está un poquito, digamos, preocupada y quiere hacer una invocación a la gente que suba acá a este lugar para que pueda consumir. Que todos pongamos de nuestra parte, que también pues todos queremos trabajar, pero así en esta soledad, ¿qué vamos a hacer? Por allá veo varios puestos vacíos, por ejemplo. Más vacíos, ahorita ya se están llenándose un poco, pero no es así pues. El mercado está bonito, debemos aprovechar. Cuando en nuestra vida hemos pensado que vamos a tener un puesto así como este, todo el tiempo hemos estado con el barro, con la lluvia, con el sol, con la mosca, con los perros. Y ahora que estamos bonitos, la gente nos valora, nos estima. Digamos que, ¿cuánto vendía antes y ahora cuánto vende? A lo que vendíamos antes, estamos vendiendo entonces un 30%. Y eso les alcanza de repente solamente para subsistir, ¿no? Exactamente, solamente para sobrevivir. Usted ya no tiene carga familiar, me refiero a hijos. Pero tengo nietos, es que abuela deja a sus nietos. No es cierto. Pero aunque no chorrea, botea. Yo también digo, a ver, voy a ver hasta dónde voy a aguantar. Espero que la gente ya pues suba. ¿Cuántos años lleva vendiendo usted, señora Isca? 16 años. 16 años. Y como usted dice, la invocación es a que la gente venga. Todos queremos orden, pero de la boca para afuera, ¿no? Pero para accionar, porque esto es tener orden. Ese es tener orden. Y no viene. Y fiesta, higiene. ¿Dónde vamos a tener un lugar? Con tu agua. Con tu lavatorio. Con tu, con esto, para guardar. Ay, guardamos las cosas. Ya nos estamos llevando, trayéndote de nuevo. Parece que, como le decía, ¿no? O sea, de la boca para afuera queremos orden, pero no queremos poner nuestra parte. Esto realmente es el orden, la limpieza. Lo que todos merecemos, un buen trato, una buena atención. La gente busca. A la gente no le importa, pero que venda. Aunque esté en el piso. Ahí está la... Junto al basurero. Al basural. A ver si la gente no compraría. ¿Qué se hiciera? Eso. Pero, señora Isca, yo le digo. Como usted dice, no voy a ver hasta dónde era. Ojalá que usted no se canse. Ojalá que. Ojalá que sigan subiendo. Porque yo veo que hay, por ejemplo, para la venta de carnes, veo ya que también renegaba. Ahora, para la venta de comida, quizás menos que en carnes en venta, pero está subiendo. Quisiéramos que suban, que vengan más acá al tercer piso a consumir como siempre lo han hecho. Mira, a ver, a lo que de 100% se vendía, yo vendía abajo. A Dios, gracias, mi gente me busca. Qué bueno. Eso es lo que a mí me da gusto. ¿Usted, sus casaditos vienen? Sí, vienen. Señora Isca, y eso se debe a que usted seguramente los trata bonitos, los atiende bien. Claro, claro. Ahora te voy a hacer probar mi jugo, a ver qué tal vas a dar el visto bueno. Señora Isca, este... Y... ¿Cuántos de sus vecinos, de los que vendían como usted ahí, están acá? Ay, la señora, la señora que vende, que está vendiendo ahí, vendía atrás y no vendía tampoco. Ah, se ha pasado acá. Ella ha estado acá y ha corrido también para atrás. Nosotros nomás estamos... Esto es de mi hija, el otro es mío. Estamos resistiendo. Eso, están resistiendo. A veces, cuando uno escucha Isla Bonita, de la boca para afuera es bonito, pero esto es Consuelo, Isla Bonita, ¿no? Que todos pongamos de nuestra parte. Que todos colaboremos, que todos estemos unidos, que hay armonía. Si todos estamos sola, la gente no permite subir, no le va a quedar otra. Ahora, el resto de venir al tercer piso también es una especie de ejercicio, ¿no? Sí, yo les digo así, porque la gente sube, su dadita, llega, yo les doy su papel, que se seque. Y les digo, pero no te preocupes, estás bajando, por lo menos si quieres así. Unos grámitos. Unos grámitos de gaza. De pesa. Hay que tomarlo por ese lado. Y porque también a veces no caminamos ya con la moto, hasta para ir a la bodega, que está a una cuadra, vamos en moto. Por eso la gente está muriendo, sentado. Porque no camina, no hace ejercicio. Entonces, esta es, digamos que, una forma también de mejorar nuestra salud, señora Isca. Hay que colaborar, hay que poner de nuestra parte a todos nuestros compañeros. Ya pues que suban. Todo el tiempo nos vamos a estar en la cochinada. Juntos con la mosca, peleando con los gallinazos, con los gatos, con los perros. Y acá no ves. Tiene la mosqueta, pero le matamos. Le hacen correr, le hacen correr. Le matan, acá también matamos. Ahí también matamos. Señora Isca. Entonces, nuevamente, invoque a la población que todos sus caseros vengan. No, que mis caseros yo no me quejo porque ellos vienen. El problema es de la gente, de los compañeros que no venden, se van. Y no es así. No, porque también en la ciudad no tenemos muchas oportunidades de trabajo. Y que la gente luego se desanime porque no lo compran. Y te voy a decir una cosa. La gente está acostumbrada a no pagar. Ellos no quieren pagar nada. Y no es así. Si uno pone un kiosquito en tu casa o alquilas, tienes que pagar alquiler, sumar, un montón de cosas. Tienes que sacar tu licencia. Es una gestión y acá no. Acá solamente nos exigen tu carnet de manipulación y tu carnet de vendedor. Nada más. Nada más. ¿Por el puesto cuánto paga diario? No pagamos todavía. No sabemos. Pero, ¿qué vamos a hacer si quieres trabajar? Hay que pagar. Porque igual afuera pagaban un sol diario. Un sol diario pagaban. Pero no nos daban agua, no nos daban luz. Ah, acá sí. Y eso también hay que considerar. Pero me imagino que no va a ser una suma exagerada. Va a ser una suma que vamos a poder pagar todos. Ojalá si sea, señora Isca, y que siga teniendo, que sigan aumentando las personas que vengan acá, los caseros, y que siga usted acá, tranquilita vendiendo. Yo no me quejo de mi cliente. Te lo juro que yo estoy contenta porque, aunque no chorre, pero gotea. Por eso, que sigan aumentando los clientes. Por lo menos siquiera para la comidita. Y yo también digo eso porque no tengo hijos. ¿Por eso le decía? Pero hay gente, yo me pongo a pensar que hay gente que tiene tres, cuatro hijos. Ajá. ¿Y qué se hace? Eso. La situación está difícil y hay que apoyarnos entre todos. Queremos una mejor ciudad, vengamos a los lugares ordenados. Queremos un mejor trabajo. Hay que cumplir con nuestras obligaciones, como se decía. Pero yo estoy segura, yo estoy segura que si todos estaríamos en nuestro puesto y el alcalde por lo menos daría un poquito de apoyo a esa gente, de darles por lo menos siquiera 500 soles de préstamo para que no tengan que estar cayendo en manos de los colonias, yo creo que la gente va a ocupar su lugar. Esa es una ayuda, un auxilio. Pero también nosotros mismos como seres humanos hay que apoyarnos, ¿ah? Porque luego se llenan de hijos, están tomando los fines de semana, entonces ¿de qué ayuda hablamos? ¿No es cierto? Acá para que tomen su jugo lloran, pero para que tomen su cerveza no dicen nada. De donde sea sacan. Y eso también, por eso les digo, primero hay que ayudarnos también nosotros a ser conscientes y luego busquemos ayuda externa. Señora Isca, éxitos a usted, que siga mejorando las cosas. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Así que suba la gente. Ahí, a la cámara.